Bien amigos avanzamos ya en la parte prácticamente interesante de Notify TV a través de su pantalla en el boxeo RCM Canal 21 un tremendo recuento que nos ha compartido Ludo Sen de todo lo más importante que ha acontecido y lo más importante que está por acontecer pero no vamos a dejar por fuera el segmento del boxeo nacional que conduce tan atinadamente Romel Martínez Franco y que nos va a presentar un recuento muy completo con imágenes inéditas de lo que fue la función del campeonato mundial dos pelas de campeonato mundial que presentó promociones y eventos del mismo el pasado viernes Así es Fuerza, la verdad que decepcionó un poco la pelea entre Anselmo Chemito Moreno y el venezolano Lencho Parra no fue muy agradable Lencho Parra fue muy evasivo en ese combate pero creo yo que la pelea de campeonato mundial mediando la AMB entre Genaro y Golovkin y que así como fue una buena pelea y también el gran duelo de super ligeros entre el venezolano Johan Pérez y Alberto Metrallita Mosquera Que ha dejado dudas y todo parece indicar que la revancha podría venir próximamente, se ve en el horizonte pero también yo creo que estamos obligados a destacar la presentación de Vicente Mosquera que nos demostró que todavía conserva mucha calidad y los pilates para reconquistar una corona de campeón mundial Así es Félix, el loco que la verdad cada día está demostrando que está cercándose pues a otra oportunidad mundialista Pero veamos los detalles con el señor Rommel Martínez Franco Amigos que tal, saludos a todos, buenas noches Panamá, bienvenidos Aquí estamos en otro segmento aquí en Notify TV del boxeo nacional panameño Bueno, una semana que acaba de transcurrir con buenas actividades Llegó el cumpleaños número 60 de Roberto Durán y también se dio la cartilla en la hora cero Ahí estuvo la defensa número 8 de nuestro campeón mundial de los pesos gallos Anselmo Chemito Moreno Así que vamos a tocar estos temas, vamos a tener un resumen de esta cartilla Y buenas noticias aquí en Notify TV y tu segmento del boxeo nacional panameño A continuación Por cortesía de Stream Box and Fitness by Peléchín, amigos fanáticos Presentamos este segmento del boxeo nacional en Notify TV El boxeo panameño y fue una semana de muchos, de muchos olgorios Sobre todo por los 60 años que cumplió nuestra gran leyenda del boxeo panameño Roberto Manodepiedra Durán Un acto que brindó el Instituto Panameño de Deportes Y que, bueno, tuvo la presencia de muchos invitados Ahí está Doña Felicidad de Durán, la fula que estuvo muy entusiasmada durante ese día Y que, bueno, fue un tributo para nuestra gran leyenda del boxeo panameño Roberto Manodepiedra Durán Durán conversa, ¿no? Entonces, también con la fanaticada del boxeo panameño Con los invitados Ahí está el periodista Marcos Ponchas Mendoza Que estuvo también presente como gran invitado de Roberto Durán Panamá ahora está amando más el deporte que antes En nuestra vida, bueno, el panameño siempre ha sido amante al deporte Hoy los mamás, ¿sabes por qué quieren más el deporte hoy en día? Porque ahora hay más gente, hasta no había tanta gente Yo me acuerdo cuando tenían la edad de 16 a 13 años Llegábamos a 700 Mil personas, no llegábamos ni un millón a 700 mil personas Cuando yo tenía la edad de 12, 13 años O sea, no llegábamos ni a 800 personas Bueno, yo quiero volver a hacer la empresa de boxeo Ya hablé conmigo, Roby y Chavo Para ponerlo al frente, tengo la película Y tengo muchas cosas que hacer Muchas cosas que quiero hacer Pero solamente estoy esperando una gente que me digan Bueno, aquí está Y arranca de una vez Solamente tengo que tener pacientes y esperarse esto Bueno, un saludo a RCM A Notify Bien, gracias, gracias Roberto Durán por todos esos grandes logros Bien, vámonos entonces Seguimos por corte C de Stream Box and Fitness by Pelenchini Estamos en Villalucre Entrene con los campeones En Stream Box and Fitness by Pelenchini Y vamos con los detalles de la cartilla La hora cero Celebrada el pasado viernes en la arena Roberto Mano de Piedra Durán Donde se dio la presentación del panameño Anselmo Chemito Moreno Vamos con algunos de los combates Aquí está Segundo Herrera El morenito de Colombia Frente al talentoso Vázquez En una pelea, ¿no? Que termina con el claro dominio del venezolano Aquí fue un duelo internacional Venezuela contra Colombia Cayó El colombiano producto del ataque incesante, ¿no? Del venezolano El talentoso Vázquez Y se lleva la victoria por knockout En el cuarto asalto Otro de los combates esperados por la afición fue este Aquí vemos al excampeón mundial Vicente Moquera Enfrentando a José, el indio Miranda De pantalón blanco De la costa caribeña Moquera Que viene de una seguidilla de dos triunfos De manera consecutiva En su retorno Aquí está peleando en las 147 libras El árbitro Gustavo Padilla Ahí lo vemos cerca del accionar Una pelea que prácticamente manejó Moquera Ante un rival indio Miranda Que perdió toda la noche en retroceso No le hizo mucho frente Al excampeón mundial Que fue insistente Ahí levantaba las manos Cuando se está acercando ya El final de la pelea Pero Mosquera Colectó los mejores golpes Fue el más dominante Y se llevó la victoria Bueno, sí, se hizo el trabajo Creo que ellos Al final hicieron otra estrategia Y me exigió Creo que fue bueno Fue buena la intención de ellos Y le agradezco a ellos Por haberme exigido hasta el límite Porque pude demostrar Que tengo el aire suficiente Bien, importante Aquí vemos la presentación ahora De el ex retador mundial El panameño Luis Andrés Pineda El leñador Frente a este gigante De cabello blanco El cubano Luis Ortiz Una pelea pactada En peso pesado Aquí vemos el accionar Del cubano, ¿no? Que lució inmenso Y se llevó la victoria Por knockout consistente Lamentable para Luis Andrés Pineda Esta victoria, ¿no? Que consideramos Lo puede sacar De el boxeo profesional Pelea de revancha Aquí vemos al ex retador mundial Irving El Relámpago Berry Conocido por la afición De pantalón oscuro Frente a Julio Camaño El dinamita Camaño En su primera pelea Ganó Irving Berry Un controversial Decisión de los árbitros Pero aquí lució bien Irving Berry Conectando los mejores golpes Buenas combinaciones De izquierda y derecha Haciendo fallar A Julio Camaño Toda la noche Así que Irving Berry No tuvo problemas Para llevarse La decisión En este combate Ahí vemos a Guillermo Pérez Pineda El tercer hombre En este combate Pendiente, ¿no? Pero Berry se llevó La victoria De manera clara Y contundente Parte de los detalles De la cartilla La hora cero Por cortesía De Stringbox And Fitness By Pelenchil Pelea cuestelar De la noche Vemos al Borinito Lexe O más bien El clasificado mundial De los pesos Super ligeros Hablamos de Metralleta Mosquera Alberto Metralleta Mosquera Frente al venezolano Johan Pérez Una pelea Que llevó Mucha controversia En cuanto a su decisión Buenos intercambios Por parte del venezolano Una pelea Bastante disputada Buena zurda Buena zurda del venezolano Fallando con la derecha El panameño Metralleta Mosquera En un tremendo intercambio En el centro del entarimado Una pelea que se extendió A los 11 asaltos Donde estaba Prácticamente No estuvo nada en juego Simplemente la clasificación Y al final El empate Vamos a escuchar Bueno palabras del venezolano Johan Pérez Tremendo ambiente en la arena Roberto Mano de Piedra Durán El pasado viernes Y aquí está entonces La presentación de los estelaristas De la jornada Hablamos de Lorenzo Lencho Parra El retador venezolano Y el campeón Anselmo Chemito Moreno Bueno una pelea Que desilusionó Decepcionó A todos los presentes En la arena Roberto Durán Porque el venezolano Pues como que se ganó La plata fácil Nunca enfrentó Bien al panameño Anselmo Moreno Moreno El campeón Super campeón Panameño De los pesos gallos Defendiendo su corona Por octava vez Esperaba quizás Un mejor combate Por parte del venezolano Que habló bastante Incluso pronosticó Knockout Pero a la hora de la verdad A la hora cero Prácticamente se la pasó Fue esquivando Muchas posibilidades Sin embargo Chemito Mantuvo siempre La vanguardia Mantuvo siempre El ataque Y en el octavo Asalto La pelea Se detuvo Lamentable Porque se esperaba Más accionar Ahora Chemito Moreno Está de vacaciones Descansando Y esperando Un próximo rival Antes de unificar La corona De los pesos gallos Con el filipino Nonito Donaire Lamentable Para el boxeo Venezolano Que ha tenido Grandes retadores Grandes campeones Buenos boxeadores Que hay aquí en Panamá Pero Lorenzo Parra Como que dejó Todo eso por tierra Lamentable Sin embargo Chemito Moreno Un solo hombre En el cuadrilátero Aplicando sus combinaciones Cuando le daba La oportunidad Parra Haciéndolo fallar También En algunos momentos El árbitro Raúl Caiced Jr. Intervino Pero no hubieron Mayores consecuencias En este combate Chemito pidiendo Toda la noche Que por favor Se parara Parra a pelear Pero el venezolano Como que no quería Saber nada De los guantes De Anselmo Chemito Moreno Como ya comentamos En el octavo asalto Se detiene todo el accionar Rumbo al noveno No hay nada Escuchemos a Chemito Moreno Y eso más que todo Me estaba frustrando Porque quería darle A mi pueblo panameño Una alegría Una pelea Un gran pleito Pero latimosamente No se dio No me reaccionó el cuerpo No me No me inspiró Más resistencia Más ganas Yo quería echarle ganas Pero no pude Yo pienso que llegó la hora De colgar los guantes Para darle más oportunidades A los que vienen en Asensio Bien amigos Espero que este segmento Haya sido de su completo agrado Realmente muy contento Con lo que ha acontecido Durante esta semana Y sobre todo Porque está muy buena Muy interesante La actividad Del boxeo panameño Punto final Nos despedimos momentáneamente Pero continuamos Con más de Notify TV Con Ludo Sainz Y Félix Piñango Buenas noches Muchas gracias Don Romel Martínez Franco Como siempre Sus resúmenes De lo más importante Acontecido En el boxeo nacional Son de película Ludo Oye a propósito Ahí estaba el personaje De la semana Ludo Ahí estaba el personaje De la semana Félix Para nosotros Genari Golovkin El campeón mundial Mediano Del AMB Que hizo una exitosa Defensa de su título Por tercera vez Y la verdad Que él está en una división Bien caliente Ahora mismo Félix La maravilla Martínez Por lo menos Julio César Chávez Jr O sea que tiene mucho Que demostrar todavía Eventualmente Él va a tener que Revalidar ese título Del AMB Con el campeón mundial Super campeón mundial Del AMB El alemán Félix Storm Que pelea este sábado Como ya mencionamos En el programa Pero de todas formas Creemos que va con buen paso Y que puede ser A corto plazo Una de las grandes estrellas Del boxeo Genari Golovkin Sin discusión Ludo Que este es un acertado Personaje de la semana Genari Golovkin Super campeón mundial Bien Vamos ahora con un importante Mensaje Y pronto Estaremos de vuelta amigos Con el resumen De la pelea de la semana Pelea de campeonato mundial Amigos Esta que hemos elegido Para el resumen De la programación De Notify TV Para hoy Tenemos al campeón mundial Beibut Shumenov Con pantaloncillo negro Con ribetes amarillos A los lados Y su rival Y su rival Vyacheslav Uselkov Que podríamos decir El que tiene más amarillo En su pantaloneta Pelea sumamente interesante De tonelaje Hombre que están peleando Por un título Semi pesado Pero noten ustedes La movilidad Sobre todo El ataque Del campeón mundial Que allí Le llama la atención Por haber conectado Golpe debajo del cinturón Recuerden Shumenov Es el campeón El que tiene El pantaloncillo negro Con ribetes amarillos Y el retador Es Uselkov Que conecta Aquí potente gancho De la mano izquierda Que envió a la lona Al campeón Ludo No Sorpresivamente Félix La verdad Porque el campeón Incluso Estaba presionando El combate Desde el comienzo Del primer segundo Del asalto Y bueno Pues se fue sorprendido Por un gancho Izquierda en corto Y sobre todo Ya temprano En la pelea El campeón Con la mariz Y la boca rota Se nota Que lo trackearon duro Pero notan ustedes La reacción De Shumenov La precisión En sus combinaciones Al público Le agrada mucho El peleador Que una vez Que es derribado Se levanta Encastado A defender Lo suyo Insisto Ludo Muy interesante La movilidad La capacidad De estos peleadores Que se mueven Como si fueran Estos pesos Welter ¿No? Con Miren Noten ustedes Como se aventura A combinar Con el uppercut Que es un golpe No muy usual En el boxeo Se trabaja más que nada Con el jab Con el cruzado Con el gancho El uppercut Es un recurso Que no se nota Muy a menudo Aquí estamos En el avance De la pelea Recuerden Que el campeón mundial Este es el segundo asalto Beibut Chumenov Con la pantaloneta Negra Y el rival Con la pantaloneta Amarilla Con negro Se podría decir Que es Vyacheslav Uselkov Financiera Almaros Resuelve su problema De dinero rapidito Estamos en Santana Calle 12 Y avenida B Teléfono 262-5155 Y casualmente Tú habías mencionado Durante el programa Eludo Que Chumenov Estará defendiendo Pronto su título Así es Félix El próximo mes de julio A finales de julio En Las Vegas, Nevada Una pelea Que también Iba a ser transmitida Por Telefutura Según tenemos entendido Esta pelea Fue La primera defensa Mundialista De Beibut Chumenov Después de haber Capturado el título En enero Del 2010 Ante el español Gabriel Campillo Esa fue una segunda Pelea que ellos hicieron Ya que la primera Fue una pelea Muy controversial Que ocurrió En Kazajstán En agosto Del 2009 Una pelea En donde Gabriel Campillo Terminó Ganando por decisión Mayoritaria La segunda pelea Fue nuevamente Controversial Fue una decisión Dividida Una pelea muy cerrada Para muchos entendidos El español ganó la pelea Para muchos otros Ganó el kazajstano Pero bueno Al final de cuentas Pues ahora Está en las primeras Defensas En el título mundial Él volvió A defender el título En Kazajstán El pasado mes de enero En una pelea Donde estuvimos En el Notified TV Estuvo en Rinsay Contra el ex campeón mundial William Jopi Una pelea que defendió Con éxito Por knockout En el sexto asalto Félix Insisto en la tremenda Movilidad de estos hombres Que combaten En la categoría Miren ustedes El ganchazo Que le conectó Aquí al campeón mundial Al retador Uselcofi Lo proyectó A la lona Cayó de tapitas Aquí estamos En el descanso Del asalto Reitero Mucha movilidad Mucha calidad Oye que